Y encima me baja la velocidad Que hijo de puta El Among Us ya era lento de por si Vale, psíquico al Serving Que no le va a quitar una puta mierda El Jirachi debe ser psíquico algo Así que poco eficaz, poco eficaz, poco eficaz Mmm, ok Y el otro es tipo planta Legendario Shaini Es Shaini, el Jirachi No jodas, no le he visto el brillito Al empezar el combate El Serving sé que es tipo planta puro O sea que cola veneno deben matarlo de one shot Y el Jirachi sigue dormido por las poras Así que el Among Us Hostia, sigue haciendo 20 de hielo el cabrón Es Shaini el Jirachi, hostias No lo sabía, tío Voy a comerme otra fresita Me voy a caer un rato que tengo en la garganta de la mierda Mientras me como la fresa al menos A ver, fresa, fresa, fresa Una Coca-Cola Vale, el pozo Y psíquico al Jirachi Y mientras siga dormido creo que me puedo cambiar o algo Yo que sé Oh, guarda esta mierda Que sería muy efectivo contra el pavo este No tengo ni puta idea Voy a seguir con el Voy a esperar a que el Among Us Acero psíquico Acero psíquico O sea, fuego Vale, se me va a morir Yonacles Pero vas para dentro De hecho, Yonacles tiene el tipo perfecto Contra los aceros psíquicos Esto es una fusión de dos Nunca había visto esta mierda Oh, que bueno, joder Parece que el Among Us No, yo no quiero matar a esa monedia Por favor Le vas a dar muerte Además le vas a hacer un overkill Con el catón vepírica Que bueno está esta mierda A Among Us A tomar por culo Casi Y Jirachi Shiny Al puto pozo Si a Salva le molaba que Que murieran Shinies Aquí tienes otra muerte de Shiny Recuperación Y lo aprende Crobat Me renta Porque A ver, recuperación siempre renta Pero Que olvido Porque cola veneno Pega por esta Cazazo de Va a tomar por culo De follen Aunque los enfrentamientos Veneno contra veneno No me venía bien El Cazazo de Zen Pero Y porque soy más rápido Y puedo hacer retroceder En realidad la he cagado bastante Pero bueno Yo que sé Recuperación mola No he pensado una mierda Por no pensar una mierda Y querer hacerlo fácil Le ha palmado War Así que no debería hacer esto Mucho más De hecho Llevo un medio stream Haciendo gilipollas Y por eso estoy perdiendo las vidas Al final No, no Con la poca vida y defensa que tiene Mejor tener varios tipos Sí, sí Tiene sentido De hecho Es una de las cosas que estaba pensando Pero al final Me ha dado el venazo Y digo Con veo Espora con recuperación Y Yo que sé Le vuelvo el Espora lock Perfecto Pero Tiene mucho más sentido Lo que ha dicho Jin A más que sí Voy a curar Ok Vale Debería ser el combate Contra Lusamine En 0, A ver si dejan de hablar Los gilipollas estos Vale Toca combate contra el Fabio Otra vez este O doble Doble Vale A ver si confío Doble con 4 Pokémon Hitmore Que era Y Diancy No se ha acabado No era la maldición de War No era la maldición de War Porque estos son dos legendarios No Hitmore Hitmore era legendario Hitmore no era legendario Pero Diancy sí O son dos A ver ya ves Mi Pokémon favorito Con uno de los Shinnies más feos Es El Speon verde Si de eso Es verde el Speon Hostia Eso tiene que ser hipersidoso Era mejor el cabezazo Me dio un venazo tío Es que Con tal y como estoy ahora mismo No pienso Creo que voy a suicidar el puto Loc Y va a ser una putada Para los que lo estén viendo en Youtube Y se haya entregado todo el Loc Un Starmie Quiero un Starmie tío Si vi Shinnies no molan Vale Aquí le meto la espora El Hitmore es tipo fuego Era fuego o tierra o algo así Y Diancy era roca hada creo La roca me jode al volador Y Starmie se folla Diancy tiene mega No hagas espora por si acaso Hatmore no es legendario Vale Que no hagas espora por si acaso Porque tiene la mierda de robot espora ¿No? Demasiada pista mardao cabrón Y que tenía mega Sí que lo sabía Pero no sabía que tenía la habilidad Ahora ya no puedo ignorarlo Claro Hostia pues ahora Me gustaría tener el cabeza No sé por qué pero De hecho tener solo dos ataques Es una putada He cometido un error Que flipas Pues nada Atacaré al A ver roca hada Con veneno Claro Sí Eso está bien Solo eficaz Ah claro Porque es roca también Y con roca afilada Mato al Hitmore directamente Que lo follen Luego Podemos lidiar con la mega Entre Starmie y yo Supongo Hostia que bonito El mega Diancy ¿No? Mola un montón Vale Hasta luego Hitmore Que te follen Tenía que decirlo XD Vale El Hitmore Siempre es mejor Dos contra uno Que dos contra dos Así que Uh What the fuck El buen Starmie No me voy a estar yo mejor Pero bueno Esto confirma Que War No tenía nada que ver Con O igual sí Porque esto Debería ser un Jam Mega Y esto Ese Primip Tiene un color Demasiado raro No sé Que le follen Vale A ver Lucha Y bicho Volador Bicho Volador Y lucha Una roca afilada Por aquí Y Starmie Caga lo que le saca los cojones He evitado el ataque Cabeza de hierro Yo creo que eso sea muy efectivo Trepa rocas Vale Y rayo Eso A los dos Para atacar a Starmie Cabrón Impulso de llama O sea que Yo creía que era de Jam Mega Pero Jamma también tiene eso Va a ser más rápido que yo Dentro de poco Vale Spora Al Primip Y Que Starmie haga algo Ya es más rápido que yo De hecho Spora Al Primip Tenía que haberlo hecho turno 1 A ver Silvio Ni Umbreon Sinis Son los mejores Los tengo que mirar Nunca he visto los Los Ibi Sinis A ver No No es Sinis Si pero Estoy acostumbrado a verlo En la segunda edición En la Game Boy Y me parece como que Los colores los tenía más No sé Aquí me parece O eso es que estoy ciego ya Del foco Vale Entonces Está dormido Primip Llama Bicho Volador Ha fallado la roca afilada Voy a meterle otra Por si acaso Al final me voy a morir Porque el otro tiene rayo Como se despierte Estoy jodido Vale De one shot A tomar por culo Que te follen Y el Primip Debería seguir dormido Que al final Me voy a pasar de nivel Con el Crobat Para la liga Pokémon Vale Starmie hace su puto trabajo Combate doble Con dos Pokémon Por O sea Con cuatro Pokémon enemigos A ver que es lo siguiente Ahora Si me dejan Me tienen que dejar ir a acuerrarme Porque como Me enfrenta el Usamin Con la vida que tengo Voy jodido Con el Crobat al menos Vale Que te follen No me interesa Lo que tengas que decir Buah Combates consecutivos A ver que pasa ahora Otro doble No me creas Es puto juego Mewtwo Suerte que aquí no hay Combates rotatorios O triples XDDD No se que mierda es eso Pero suena muy mal Lo de combate Rotatorio triple Vale Glacium Ah y me han curado Han tenido la decencia De curarme Antes de ponerme Al Mewtwo En la puta cara Será Mega Mewtwo Y Será Mega Mewtwo X En cualquier caso He abierto de puta pena Con el Crobat Pero soy más rápido Y lo voy a aprovechar Y encima Ferrazón Que es un tanque de la hostia Vale X o Y X o Y War no tenía nada que ver Con la maledición Y O sea Por especial Y Creo que sigue siendo Que es psíquico Poder pasar What the fuck Aglacium Uff Me voy a quedar dos Contra Confirmamos que War era inocente Insomnio de Mewtwo Espora no afecta Buah pues se viene el fin Me voy a quedar dos contra uno Tajo aéreo Hostia Se viene el fin del bloque Es inmune A la puta espora Y Desde que murió Gyarados Esto es un espora lock Si es inmune a la espora A ver El Ferrazón Es planta Acero Si le hago un ataque de fuego Me puedo quedar dos contra uno Aunque en este turno Va a morir Glacium Lo que pasa es que Si en este turno Cambio a Jonakles Glacium va a morir Y luego es otro turno gratis De Pero soy inmune A los ataques psíquicos Si Mi mejor opción Es cambiar Jonakles No voy a leer el chat Hasta dentro de media hora Y voy a desactivar el comando Para que no me podáis hablar Me puedo Tiene poder A tomar por culo Mewtwo tiene poder pasado No Eso lo he leído yo Porque estaba a medias Armado únicamente Con su fusil Hizo comprender Al invasor nazi Que su único camino Zumbido Era la retirada Si le hace Un zumbido A Jonakles Está Jodido Tengo ladrón Para pegar al Mega Mewtwo Primero voy a cargarme Al Ferrazón Porque es un one shot Asegurado Y luego con ladrón Ataque rápido Pero que mierda Es eso tío Poder pasado Hostia Que soy tipo fuego No Ataque a la relación Me ha pasado nada Eso no me quita vida No me jodáis No es Pokémon mío Así que no me quita vida Ferrazón Es por cuatro Tomar por culo Espera que Ah vale Que solo saca tiro Diego Dios Que Ah si Hostia Debería haber mirado Cuantos Son cinco Pokémon Enemigos Vale La primera vez Es el Mewtwo Yo creía que me iba a quedar Dos contra uno Y soy gilipollas Por no Estoy cieguísimo Vale Al Carbono Le puedo hacer hoja aguda Y al Mewtwo Garra umbría Y ladrón Y ladrón Quita más Porque lleva Por esta Ahora bien Si me hace poder pasado Al Jonakles Me lo one shotea Y si encima le sale El poder pasado Con aumento De todas las stats A fin del bloque Tierra viva Dios Como puede Lo siento Critical Joder Macho Cuatro vidas No tenía cinco Dios Tres putas vidas Me he perdido El ataque que ha hecho Blastoise O sea Ha sido critical No sabía que tenía Tierra viva Había visto un ataque De fuego Y había visto El poder pasado A poder pasado Lo aguantaba Aún siendo tipo Fuego Porque el poder pasado Va por físico Y no tiene mucho Poder de ataque Pero tierra viva No lo había visto Y ha sido crítico Además Oh Está aquí el Tyrex Sepa Aún no muero Moriste hace un rato Y ha muerto War Ha muerto V Ha muerto ¿Quién más ha muerto? Ha muerto Tyrex War V Acaba de morir Jonacles Y ya está Me quedan traspidas Mega Mewtwo Y Y antes un Mew Y antes un Arceus Y antes Bueno Ya lo habéis visto todos Encima Se inmune A la espora ¿Será Jhin El salvaloques? No porque tiene tierra viva Ni de coña Por cierto War está muerto No lo puedo usar Tiene tierra viva Así que No tiene Nada de hielo Pero me saca 8 niveles A Jhin No lo puedo sacar Se lo vuela Puedo ir haciéndole espora A los otros Mientras Blastoise Hace su ataque Muy efectivo Que no he visto Cual es Al Mewtwo Pero Tengo que fiarme De que la guía Ataque al Mewtwo O puedo hacerle Un rocafilada Que no lo va a matar Casi prefiero Dormir al Voy a dormir Al Carvara Si Igual me quita otra vida Paranormal Ese es el ataque Que me faltaba Por ver Se viene el fin del bloque O sea Los dos ataques Lariato oscuro Los dos ataques Que me faltaban por ver Justo Son los que me jodían Joder macho Se viene el final Del puto bloque Y para la liga Pokémon ya solo tengo dos vidas Lo acabo de joder Todo aquí Y no podía ser otro Que un puto mega Mewtwo Y voy a leer el chat un poco Que hace mil años Que no lo leo Porque esto es un Dos propósitos de Flubas Mi evolución favorita A ver a ver F Jonakles F también yo F vendetta Porque acabo de morir yo A chupar en pie Vale Ese es el comando de Yerume Estás muerto He llegado a poder morir A Jonakles Y a mi Jin podía haber matado al Mewtwo Antes de que Crobat muriese Tiene tierra viva Y es más rápido que yo Jin hubiera muerto Con tierra viva De one shot No No puedo sacar al Jin Venga ya Jin puede salvar este bloque No Se muere Es más rápido Mewtwo Se muere una tierra viva De one shot No, no puedo sacarlo Es que no puedo sacarlo Lo he dicho antes De hecho No puedo sacar al Jin Porque se muere una tierra viva Y me va Mewtwo más rápido Aunque me va Mewtwo Y ya está muerto Pero yo que sé Me ha muerto el Sporalog Tío Ahora si por lo que sea Sobrevivo a lo siguiente Tengo que entrenar 100% Porque el resto de mis Pokémon Están muy desentrenados Me quedan 3 vidas para No, espera 2 Espera ¿Cuántas vidas me quedan? A ver que no lo veo bien Me quedan 2 vidas What the fuck Buah No creo que vaya Iba por buenísimo camino el lock Yo creía que iba a llegar hasta la liga Pokémon Sin perder vidas Y luego iba a empezar a perder vidas en la liga Pero me parece que lo he subestimado fuertemente Ahora sí que voy a sacar al Jin Es Ligo No recuerdo que tipo era Creo que era dragón algo Dragón veneno o algo así No tengo ni puta idea Pero sí sé que tipo es el Carvana Era agua siniestro creo O sea que un ataque tipo bicho Y se va al pozo Voy a comer No me jodas Quieren que muera aquí Al Blastoise Voy a comer una puta gomenola Porque me cago en Dios Acabo de joder el lock Pero de la hostia Tierra viva nos tierra Vale Carvana al pozo Aún tienes un Lucario en cajas Pero con ataques bastante malos Creo que era Dragón puro ¿Quién dragón puro? Ah el Sligon Bueno yo que sé Vamos a atacarle un poco Luego que se despierta Blastoise Y me ayuda No voy a cambiar Hostia hipnosis Toma hostia piraña De one shot Al final el Jin Va a ser el El salvaloques Ya va a ser la segunda vez Que me lo salva No le ha quitado mucho eso Parece que tiene bastante defensa Habría que cambiar Pero Yo que sé Multiataque Por hacer algo Estoy esperando a que se despierte El Blastoise y haga algo Porque estoy hasta los cojones De morir No espérate que ahora Me matará el Jin Por hacer el gilipollas Puto Blastoise Despiértate cabrón Guard está ahí tanqueando Guard impostor Porque Guard está muerto Y este es el Guard De Guard de un plano Diferente Del puto Tilo Vale Vamos a hacer Yo que sé Multiataque Hasta que se despierta El Blastoise Si es que no tengo nada De pensar Ya estoy en la mierda Después de tantas muertes A ver A ver Tienes muy buenos suplentes Por suerte Si se puede llamar suerte Este lo que Lo malo es que me quedan Dos vidas Sería mucho Muchísimo Suponer He hecho bien Espera que Se despierte el Blastoise Sería muchísima suerte Que no perdiera Ninguna de las dos vidas Porque Sidra No sé si hay alguna regla Que dice Que si llegas con vidas A la liga de Pokémon Ya es hasta que te palme El equipo entero Tampoco me la voy a inventar O sea Si pierdo dos vidas En el primero De alto mando Se acaba el Loki Y a tomar por culo No me queda otra Vale Sidra Agua puro En esta etapa Luego cuando evoluciona Kindra Creo que sigue siendo Agua dragón O agua puro Y yo no tengo Ningún ataque eléctrico Con Jin Le voy a atacar normal Da igual Si Blastoise hará algo Supongo Aquajet Es triste que Blastoise con Diotepeta Se muera por un Aquajet Pero bueno Ataque de prioridad Tierra viva Que no le va a quitar Supongo que mucho Pero algo Salgo Más o menos Un 30% Vale Eso creo que era De tipo hielo Algo Este es su último Pokémon Voy a esperar a que El compañero haga algo Porque yo estoy hasta la polla A ver A ver Este es Warsigny Warsigny está Está muertísimo Me cae un dios Guardos no muere ni a tiros De hecho se acaba de morir Pero encima con una Aquajet Me ha puto vacilado El What the fuck Giga drenado Vale De hecho vienen confiados en el compañero La gente está en mi contra A ver que le da por arriba Jin tú puedes salvar el lock De hecho Si tengo alguna oportunidad De vencer al automando Va a ser con Jin Porque se está Sacando la polla Con Jin y con Shurgon Que Shurgon Ha tirado muchísimo A lo largo de todo el lock Y sigue vivo No el primer Shurgon Pero bueno Revivido Digamos Yo soy eterno A ver si revives Tío De hecho acabas de revivir En forma de Pokémon No sign ni de tilop A ver si revives En forma de Pokémon Mío Hemos gastado demasiados Odes desde el inicial Confirmamos Y eso Y ahora está muerto El Eganrock También es muy bueno Además del Hundum Y el Vensur Y además el Hundum Tenía muy buenos ataques A ver que estoy haciendo El gilipollas Con Con el OBS Vale ahora funciona Esta mierda Yo siempre estoy Tangeando tríceps Si estoy llevándote el Focus Y los dos estáis muertos Al menos en mi lock Vale ganamos al hijo De puta este Con el Mega Mewtwo Y que manda huevos Y ahora todavía queda La waifu Ya verás Si Yo que sé A ver Tendrá A ver que tiene la waifu Yo me voy a puto curar Pero cagando hostias Vale entonces Para que quede constancia Guard está muerto Jonacles está muerto Y todos los demás Están vivos Si no Se me murió Alguien más Del equipo Ah el Crobat El Crobat Hostia se me murió El Crobat Vale O sea que O salgo de aquí O tengo que hacer El combate contra la waifu Con tres Pokémon Y ya está Underlevel O sea que Ginny y Surgon Me tienen que Ah aquí hay una caja Sois gilipollas Vale entonces Caja de muertos Vamos a hacer un recuento Ahora de De muertos Y ya de paso Voy a comprar Si he contado bien La vida Que soy capaz De no saber ni contar Ha muerto Yae Uno Surgon Uno Yae Bueno Yae uno Yae dos Surgon Uno V Tyrex Guasine Jonacles Y yo Me he muerto hasta yo Eso lo hacen Tres Y tres Seis Y dos Ocho Y me quedan dos Vidas Vale He aprendido a contar Ahora bien Que cojones meto Tengo De eléctrico Se va a quedar Bueno El Luxray Por la intimidación Debería entrar Y está al 38 No está del todo mal Pero no voy a sacar Al Gin del equipo Luego Todos los demás Es que van a estar Muy bajos de nivel Creo que Agumon estaba Al 38 También Para sustituir A Ward Por ejemplo Tenía muy buenas stats El Cloucher Los demás Que acabo de capturar Están Sin entrenar Y luego Será O Salva O Joel Tumbarroca Bomba Germen Al ataque Y a Coca-Cola Uff Y Joel También creo que El Cholo Tenía bastante Puño Plasma No está mal Y Luna También A Luna Le faltan ataques El poder oculto Suyo era de fuego Y Danza Está muy bien Pero le faltan Ataques a Luna Luego Surgon 2.0 Le faltan Ataques También El Dodrio El Krixola Lo tengo que entrenar Porque tenía Una buena combinación Pero está el 35 No me lo voy a jugar Ahora Flygon Tengo un Flygon Tío Lo único que Si meto a Flygon Y Altaria En el mismo equipo Pero tengo Tengo que Y el Lucario A ver Vamos a ver el Lucario 5 Colmillo Con la sombra Y su fuerza Magnitud Al 31 Demasiado poco nivel Lo tengo que entrenar Y todos los demás Megapuño Mazazo Reglipuas Pulso Dragón Siro Remolino Vale Voy a meter O a Fakles O a Flygon Voy a sacar De momento A Joel Y voy a meter Algo más Tanque A ver 113 Defensa 70 Defensa Especial Vale Es mucho más tanque El Skarmory Pero Es que el Garret Tiene Voy a meter Al Skarmory Porque acabo de perder La espora Y Skarmory Tiene hipnosis Me puede salvar La vida Eso Ya que no hay Espora Va a ser hipnosis Que lo fallen A ver Voy a leer El chat A ver Que llevo Media hora Sin puto leerlo He muerto dos veces No solo una Agumon Está vivo todavía Yo te he ido Tu focus Y tú tanqueas Por el equipo Y los dos Estáis puto muertos Vale Vamos a continuar Por aquí Debería pelear Contra Lusamine Ya estoy abriendo Con Jim Voy a cambiar A No sé si he cambiado A Luxray Por la intimidación Voy a abrir Con Shugu Mejor Con Shurgon Vale Vamos a continuar Por Creo que tengo que hablar Con ¿Tilo? ¿Puede ser? No, tengo que avanzar Hostia Combate aquí No te redes Si que me jode Porque si me lo hubieran hecho A mi Me hubiera cabreado Muchísimo Seguramente diría No, no pasa nada Jaja Y estaría en mi cabeza Pensando Me cago en tu puta madre O sea que Yo lo reaccionaría Así Es una putada Los spoilers Me joden Infinito Y hacerlos yo Pues no me hace Ni puta gracia Gastrodome Creo que era Tierra Agua O algo así Vale Voy a hacer esto Y a tomar el porculo A ver A ver Salva se va Vale Que te vaya bien Loco Muchas gracias Por pasarte A ver A ver Ahora ya sé Que Que putada Así que Vale Vamos a continuar Psíquico Y psíquico Y psíquico Y a ver Si se acaba Esta parte Porque Vale Quedan como Tres combates Todavía Joder Spiritomb Esto era Fantasma Y algo más No recuerdo El segundo tipo No recuerdo El segundo tipo Vamos a ver Si tierra viva Funciona de alguna forma Aunque sea neutro Nada No le quito Una puta mierda Vale Eso es tipo volador Yo soy tipo planta Así que tengo que cambiar A por ejemplo Por ejemplo El fuckless Debería aguantarlo bien Por ejemplo Aunque la diferencia De nivel Igual con el siguiente Ataque me Buah Paralisis Vale Es fantasma Y algo más Pero no recuerdo El que No sé muy bien Que sacar ahora Voy a sacar a Jin Porque los demás Están Están hiper under level Creo que debería Cancelar O sea Debería Chapar stream Después de matar Al usamín Y entrenar A todos los que tengo En la En la caja Porque si no Va a ser Rip 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 run Totalmente Voy a meter hidroverticio Aunque sea neutro Por a ver si lo matan Directamente A ver Los spoilers Lo peor del mundo Si sobre todo No me mola Comérmelos Pero me mola Aún menos hacerlos Porque no me gusta Que me jodan a mi Las series Como para ir jodiéndoselas Yo a los demás A ver A ver Aunque bueno También en cuanto Me habéis oído Decirlo de que Iba a soltar Una teoría Sobre Juju Si no habéis visto Podríais haber muteado Algo Que también No sé yo A ver Que lo lea El comando No lo volverá a activar Que comando No sé Estoy ahora mismo Y por fuera What the fuck Wow Loco crack Fiera Mastodón De puto amo De entre los putos amos Alfredo gamer 39 A ver A ver El número Que se me ha pirado De la mente Alfredo gamer 3923 Ahora sí Muchísimas gracias Por el follow Muchísimas gracias Por apoyar el canal Se agradece Un montonazo Muchísimas gracias Por el puto follow Y bienvenido A la puta familia Estamos aquí Palmando el puto loque Como unos Grandísimos campeones Y voy a seguir leyendo A ver A ver A ver A ver ¿Cuál es tu equipo? Mi equipo ahora mismo He tenido bastantes bajas Últimamente Así que es un equipo De circunstancias Sin levear Y creo que voy a poner El bloque justo aquí Porque debería O parar y salir de aquí A levear Lo cual no voy a hacer Stream porque no me mola O Chapar el stream Y levear fuera de cámara Saliendo y demás Lo cual tampoco me mola O sea que Ahora te enseño Mi equipo De momento Hercross Y yo estaba abriendo Con Con el Surgon Vale Tipo Bicho Y no sé si Algo más Vale Pues sí Que voy a tomar Por culo Mega Hercross Primera vez que lo veo Hostia Parece un puto Tanque Que flipas Primera vez que lo veo Al Mega Hercross Golpe bajo Cojonudo Me he quedado una vida No me he probado Para nada Chavales Ahora sí que sí Se viene El fin del bloque Lo he hecho Lo mejor que he podido Me queda todavía Una vida Pero Ha muerto Todo mi equipo principal Los demás Están sin levear Se viene a muerte Adiós a Surgon A Surgon 2 De hecho Hay 3 Surgon vivos Los 2 de Sido De ellos a un puto muerto Vaya hostia de siniestro Totalmente inesperada Además Vale Me queda Una vida Tengo a Mega Hercross Que no sé de qué tipo es Será bicho algo Pero habrá cambiado Ahora de tipo Así que no tengo Ni puta idea No sé si sería sacar Al Fakless Que tiene un montón De ataques De tipo fuego Que está paralizado Y tiene 10 niveles menos Creo que El Clauizzer este Tenía algún ataque De tipo fuego No se lo hice olvidar Pero tiene Aerochorro Y me saca 7 niveles Es mi última vida Así que Supongo que la voy a perder Aquí Se va a cagar por aquí El puto Lock Concha filo Vale Eso no es muy efectivo Y aún así Me quita de la hostia Y me baja la defensa Aerochorro Y no creo que le vaya a meter Un Wandson Ni de coña Porque tiene O Casi Casi no meto el Wandson A ver A ver A ver Ostras Se ha muerto Surgon Y no me he enterado Me acaba de meter Un pedazo de Ataque siniestro No recuerdo cuál era Y al puto pozo Directamente A ver A ver A ver Oye que yo sigo ahí A mi me hubiera dicho Que te ibas Yo que sé Resugo Se llama el próximo El próximo De hecho ya tengo Otro Surgon En la caja Que es el Monferno Pero me parece Que no va a haber próximo Porque voy a puto palmar aquí Todavía le quedaron Tres Pokémon What the fuck Fin del bloque Cero vidas Bueno Al final ya estaba Como un poco Hasta los huevos De En cuanto me murió El Este El Gyarados Supe que era Mi puto final Pero ya con la muerte Del Crobat Se fue todo A la puta mierda Vamos a poner El contador En cero vidas Y son justo Las diez y media Es la hora Sería media hora Más de lo que Normalmente cerraría Cero vidas Palmao por aquí No vamos a continuar Ya más No voy a No voy a inventarme Ninguna regla Para continuar el lock A ver Pobre Hictor Es un hombre Luchando por lo imposible Además que sí Porque de hecho El lock Lo he perdido En el momento En el que inicié El stream Sin haber entrenado Fuera de cámaras A todos los que Los que tenía que haber Entrenado A todos los del equipo Hoy me vine sin preparar Y venirte sin prepararte Tiene consecuencias Así que se acaba el lock Aquí Para la gente que lo ve Ha resubido en Youtube Esto ha sido todo No sé exactamente Cómo lo empezaré a subir Pero empezaré a subir La serie dentro de poco Para los que No me mates Si ya estoy muerto Ya O sea Tú has sobrevivido al lock Pero el lock Ya ha sido perdido Ya tengo cero vidas ¿Te queda la vida cero Que sería la uno? ¿En serio? ¿Se juega con vida cero? ¿No es troleada eso? ¿Me queda la vida cero en serio? ¿Pero esa cuenta? A ver Vamos a hacer con los dedos además Uno Que sería la diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Diez vidas La vida cero es un poco inventárselo ¿No? Hay gente que usa la vida cero Pero la vida cero es cero Bueno Para Como me van a matar igualmente otra vida Voy a Voy a continuar Pero Al Al hair cross este o a lo siguiente No lo voy a poder hacer frente Así que Al menos no con los pokémon que tengo Así que voy a continuar Como si tuviera la vida cero Pero No creo que Que sobrevivan Ni de coña Lo que viene Vale Vamos a hacer Por ejemplo Por ejemplo Si es que además No tengo nada por aquí Vamos a hacer Yo que sé Voto agua Si soy más rápido lo mataré Pero no No soy más rápido Y Jin muere La vida cero ha sido perdida Es que no tenía ya nada que hacer Contra el mega hair cross Así que ahora sí Ahora ya no hay excusas La vida cero ha sido usada Si queréis Mato a Yae3 Mato a Tec Y mato a Fakles Pero no es necesario Así que nada Vamos a hacer la buenísima raid Da igual si ganas Soy combate de tierras Y si no pues GG Ni siquiera lo voy a ganar Así que muchas gracias a todos Por haberos pasado Hemos palmado el puto lock No he conseguido llegar Al alto mando Pero me ha quedado un cajuna Y dos pruebas Hemos hecho Hemos palmado con seis pruebas Y tres cajulas Y lo siento por haber palmado el lock Han sido Buah Ha sido un día muy jodido Parece tontería Pero lo de la alergia Me ha jodido bastante los ojos Y No he podido Puto ganar Así que a ver Gran serie crack La siguiente se gana Muchas gracias tío Y muchas gracias Sandin A ti también tío La siguiente se gana La siguiente se gana La siguiente se gana